En 16 días que lleva el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE en el Centro Histórico de Morelia, las pérdidas económicas de hoteleros, restauranteros y comercios de esta zona ascienden a 47 millones de pesos, denuncia sector empresarial. El plantón del CENTE genera pérdidas económicas de entre 2 y 3 millones de pesos diarios. El día que cercaron los policías varias calles del centro, se perdieron 12 millones de pesos. La pérdida acumulada al día de hoy es de 47 millones de pesos. Representantes empresariales levantaron la voz para mostrar su hartazgo ante los problemas magisteriales y estudiantiles que afectan la vida de los morelianos tras el plantón en el centro. Les pedimos, liberen las calles que tienen tomadas la avenida Madero, Morelos y Aquiles Cerdán. Manifiéstense y defiendan sus derechos, pero sin dañar a la sociedad. Guadalupe Morales López, presidenta de Canaco Morelia, dio a conocer que los hoteles del centro histórico tienen 100% de cancelaciones. Los hoteleros del centro prácticamente tienen el 100% de cancelaciones en este momento. Otros hoteles tienen niveles de ocupación muy bajos. Existe gran malestar en los visitantes y habitantes de Morelia. Agustín Arriaga, 10, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, comentó que no se puede tener otra Semana Santa coartada. Estamos a 28 días de que venga el periodo de Semana Santa y no queremos ni pensar lo que sería un año más, con una Semana Santa coartada, con un periodo vacacional, con un centro histórico nuevamente tomado y no de basura, oliendo mal. Por su parte, Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comercios y Vecinos del Centro Histórico de Morelia, señaló hasta el momento se han cerrado 15 negocios en el centro histórico. Nos están generando un daño muy grave. El año pasado cerramos 150 negocios en el centro histórico. Hasta ahorita, en lo que va del año, se han cerrado 15. Este es un camino de cangrejo que a nadie le conviene. Los representantes del sector hicieron un llamado a todos los actores a solucionar esta situación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.